Continúa el proceso de vacunación en contra del COVID-19 en nuestro país. Nos llega información e imágenes desde el Hospital Temporal de Getzaltenango de la primera persona que es vacunada en contra del virus en ese lugar. Acá estamos observando el proceso que se realiza previo a la vacunación, la forma que se está preparando la vacuna y pues ustedes están viendo el momento trascendental de esta primera vacuna aplicada acá en CFM, hospital que atiende a pacientes con COVID. Bien, en este momento entonces se está procediendo ya. A colocarle la vacuna. Ella es la primera persona del personal médico que recibe esta vacuna acá en la ciudad de Getzaltenango. Esto se está realizando a tan solo horas de haber ingresado a este lote, que son 320. 320 para el personal. Se escuchan los aplausos de la alegría del personal para recibir esta vacuna. Mery Luz Méndez es la enfermera que recibe la vacuna en Getzaltenango. Es la primera persona en ser inmunizada en ese departamento y a quienes han estado en la primera línea de atención en medio de esta pandemia por COVID-19. Tenemos información de otros centros asistenciales en donde continúa esta jornada de inmunización. Gracias.